señoras y señores dios bendiga a cada uno de ustedes que lo que catherine feliz frío y tú jesureña para esas personas que nos están escuchando está movido medio frito si está heavy el clima una vaguada que anda ya tú sabes entro primero de enero primero de enero primero de agosto y ya con vaguada desde el primer día pero el agua es bendición verdad eso está bien siempre amén lluvia de bendiciones verdad señores y gracias a esa audiencia que siempre a nosotros pues nos sintoniza cada martes cada jueves ya es una religión es increíble la audiencia que ha aumentado y fanáticos de este segmento de nosotros ya lo sabe de natura 91.5 la nata del cibao esas personas también que están en youtube gracias por el apoyo siempre aunque catherine es muy que tenía tú tienes mucho hate en youtube y me tiran mucho increíblemente increíble que bien bendiciones para cada uno de ellos gracias por la sintonía no importa si es para bien o para mal si sintonizan si escriben que tenga y no le parezca más si quieren desahogarse más directo que me sigan en instagram arroba dj catherine 0 y ahí usted se desahoga cuando yo tire el corte te comienza a decir todo lo que usted quiere y así yo le respondió el mamón chimesito bueno señores un tema bastante preocupante y es un tema que trascendió de manera global y es el caso que vio en venezuela venezuela está ocurriendo pero estamos hablando con como maduro se robó las elecciones venezuela está está viviendo desde hace tiempo una temporada de dictatorial vamos de 25 años de dictadura sólo con maduro entonces lamentablemente maduro se robó las elecciones como se veía venir lamentablemente yo sé que había muchas personas amigos venezolanos que tenían mucha esperanza de que por fin iba a ser una venezuela libre e independiente pero ustedes saben que al final es como dicen cuando tú tienes la vaca cogía por las cuatro patas no verdad que tú la vas a soltar así por así y ese hombre ha hecho lo imposible por quedarse en el poder lamentablemente el caso muy triste todos y tras este este hecho catherine todos nos sentimos identificados o sea nosotros somos los más dominicanos de pura cepa pero cuando hay casos como estos nos llenan a todos de tristeza y de angustia al ver todos esos venezolanos sufriendo en carne propia pasando hambre y un sin número de situaciones tú sabes algo llaman 17 muertos mal contados 17 muertos y decenas de heridos y que te puedo decir a mí me ha dolido mucho porque yo creo que toda la persona que tenga cinco dedos de frente que tenga hijos que vea estos vídeos de la forma en que se está maltratando al pueblo tiene que el corazón ponerse le chiquitico el último vídeo que yo vi ayer y yo aunque voy a seguir reposteando pero yo dije que iba a dejar de de ver de verlos todos porque me sentía ya afectada fue el de un niño en medio de la calle imagínate esto usted que me está oyendo imagínese esto un niño con la calle totalmente desolada descalzo con una bandera de su país la calle desolada y con con gomas encendidas en llama y él hondiando su bandera llorando descalzo caminando solo en la calle y desde lejos se veía esa persona grabando porque se veía que era desde lejos a mí el corazón se me se me se me arrugó yo sentí que el corazón se me arrugó y se quebró algo en mí qué indolencia mano tú ver tú ver a tu país tu gente porque tú me dices que tú eres una gente que viene de otro país y que estás siendo presidente de un país que son gente que nada tienen que ver contigo ok pero tú ver a tu gente muriéndose de hambre que tú sabes que están en la calle peleando es porque quieren un futuro porque hambre que tienen no están diciendo que quieren material cosas materiales están diciendo que hambre que tienen y tú verlos así sufriendo por años y quedarte como un idiota y hoy me lo que más me molesta es que se pana de maduro lo que hace es que coge la constitución lo agarra en sus manos y pone el nombre de dios en vano que por eso que yo digo que dios tiene que bajar desde y hace un ejemplo con ese tipo porque la cosa que está haciendo no son buenas y dice porque la constitución y dios saben que yo estoy haciendo esto por mi país por el bienestar y los que quieren quitar la tranquilidad y la paz de mi de mi país son lo que van a pagar que sea que el mal no es usted no es otro es usted el que está jodiendo la vaina lamentablemente nos enteramos de la noticia de que han capturado al joven que lamentablemente rompió la estatua no sé si tuviste que estaba rompiendo la estatua ya de de chávez de hugo chávez se rompieron varias siete entero la imagen de él la grande el que estaba exacta que le volaron la cabeza exactamente esa fue la más viral de todas fue la primera estatua que se rompió y hoy lamentablemente fue capturado el joven que pasará con ese joven él dijo permiso catherine él dijo que personas que estaban haciendo vandalismo iban a iban a tener de 15 a 30 años de cárcel a donde ha llegado la indolencia humana que se pre se prefiere una estatua a una vida eso es lo que lleva el fuerte y eso fue lo que yo dije cuando yo vi que éste está muy radio esta persona que este animal de dos patas verdad dijo o sea se estaba preocupando más catherine por los daños por la estatua sea cuando él se refirió al país por primera vez después de todo esto es cosas que estaban ocurriendo él se estaba él estaba haciendo énfasis dame la estatua un gochávez eso fue lo que más le dolió a él mientras que está viendo un pueblo en miseria un pueblo con hambre un pueblo triste si un pueblo se ha avanzado que quiere que ese hombre se vaya de ahí en lo que es lo que hace más énfasis en un simple estatua entonces con chale digo parece que viene en bola que no ha bajado rápido para que se para tanta gente que te cobi se llevó y no se llevó a maduro increíblemente vamos a dar la bienvenida yo voy a reiterar algo que tú dijiste que él tenía 25 años en el poder y pero no de manera siendo presidente ya de venezuela él entró en el 2013 serían 12 años vicepresidente vicepresidente el entando el mandato completo cuando fue vice y sí pero cuando él fue vice no tenía no tenía la misma el mismo mandato pero no tenía la misma conexión pero fue uno de los pupilos y estuvo ahí de hugo chávez estuvo ahí en la misma o sea que prácticamente lo mismo lo todo lo que ha pasado desde antes de hugo chávez porque había otro dictador antes de hugo chávez también en venezuela venezuela ha venido acarreando un grupo de indolentes de mandatarios indolentes de una forma de verdad que yo creo que solo el solo el pueblo venezolano con tanta interés a que tiene puede soportar algo pero yo tengo una duda porque supuestamente el ex presidente de la república dominicana leonel fernández estuvo por allá y él lo único que dijo fue que venezuela tenía que resolver su problema yo mismo como así ahora sí porque él no lo porque no lo dijo cuando estaba ya esa otra persona también ya digo que me perdone que debiera de ser persona declarada no gratis en este país oye leonel acaba de clave de 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 hacer su propia tumba para que en este país le digo algo yo creo que a raíz de eso fue que salió si no me equivoco celso marrancini salió esta mañana que es uno de los de los presidentes no sé del pld si no me equivoco el que sepa que me corrija y tenemos los números hay porque yo de política sinceramente no sé mucho pero él como uno de los de los que son la cabecilla del pld salió diciendo esta mañana digo que para limpiarse que condenan ahora salió que condenan los actos de violencia que está haciendo maduro en venezuela a raíz de esto también se pronunció el mismo hijo de leonel o mar fernández el cual se ha mantenido firme diciendo que ya lo de la dictadura de maduro tiene que terminar ese muchacho a mí me cae súper bien porque ha tenido desde siempre desde que se le ha dedicado a la política como una posición pero el padre lo vemos como brincando que debería ser el ejemplo lo vemos como como divariando en que tenéis en buen dominica como así seguro no nos falta el respeto señores en el día de ayer se reunió la oea lamentablemente faltó un voto para determinar la para que se hiciera la revisión de los de las urnas me parece que era lamentablemente hubieron varios países los cuales votar no votaron y algunos votaron o sea mucho votaron en contra de que eso como que están están a favor de maduro lamentablemente ahí vemos el error de confiar en esos organismos que están ahí para ayudar y en realidad no están ayudando porque la oea tiene que cuidar los derechos humanos eso mismo ellos están cuidando los derechos de un político voy a decir los países cuales tuvieron a favor a continuación eso mismo dijo este hombre el de de los países voy a dar ese comentario bukele a favor estuvo argentina canadá chile costa rica ecuador el salvador eeuu guatemala cuyan haití jamaica panamá paraguay perú república dominicana sur unán uruguay en abstención estuvo bahamas barbados delice bolivia brasil colombia granada honduras san cristóbal y nieves santa lucía antigua y barbuda y barbuda y ausente estuvo domínica méxico san vicente y las granadinas trinidad tubago venezuela si hay nadie bukele el presidente del salvador se hizo eco de de esta situación y se estaba quejando vamos a recibir la llamada de mister castell que quiere llamar ahora a dar su opinión sobre lo que está aconteciendo también por allá cómo se ve el panorama en eeuu de esto de los embates que están pasando en allá en venezuela vamos a recibir una llamada de nuestro de uno de nuestros sí y o qué fue lo que dijo tú que leíste bien la noticia o dan y qué fue lo que dijo nadie bukele bueno nadie busque le reiteró nuevamente que hace desde el 2012 desde ese momento se están viendo la oea como organismo como fallando pues en prácticamente lo que él quiso decir como que no como que él nosotros como personas confiamos en esa en eso como esa institución en esa institución tenemos a este lado la llamada llamada vamos a probar aquí en los buenos 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 escuchamos como vamos como vamos bien todo bien positivo positivo rompiendo gloria de dios que tenemos mister estamos hablando del caso de venezuela como usted ve los movimientos por allá del sobre este caso se han pronunciado los políticos estadounidenses sobre esto si yo estaba hablando pero en realidad eso ya eso es cosa de los venezolanos realmente o sea diplomáticamente yo te van a decir que van a pasar juicio que van a hacer esto como hacerlo otro pero realmente nadie puede hacer nada solamente los venezolanos y lamentablemente maduro tiene el el mando o sea demasiado poder mister se podría decir que eso hay antimovimiento entonces bueno sí se pudiera decir porque es que ya él tiene el control eso es de la única manera es puede sonar malo pero es o es ejecutarlo o que él caiga preso o que se vaya corriendo extraditado para otro país que le den asilo cosa que se le está cosa que se le está complicando permiso caster porque como él está tan negativo tan jodón él está buscando que más países se vuelvan enemigos y le nieguen el asilo no 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 él tiene para dónde ir sí sí él tiene para dónde ir pero se está ganando se está cerrando más puertas y más puertas no es un plan no es un plan mira te voy a decir algo para que tú veas oye te voy a decir te voy a decir algo mira ayer llegaron como el policía de cuba para darle seguimiento para ayudarlo a él cómo llegaron tú sabes clandestinamente bajito nadie se dio cuenta pero llegaron otra cosa ahorita en la mañana yo vi que llegó un avión de turistas de Rusia que fueron a hacer turismo en Venezuela dónde tú has visto eso y más con tantos disturbios exacto entonces él está proyectando una visión como que no está pasando nada que eso es nada más un sector mínimo y yo vi según lo que yo vi en la televisión llegaron unos turistas de Rusia con un avión como que nada está pasando vinieron normalitos estaban haciendo todas sus cosas y él tiene todo su plan hecho ya ¿usted sabe dónde yo me di cuenta que ya era un plan hecho desde hace tiempo? cuando él se robó las elecciones y automáticamente al otro día o sea dije que hackearon se auto hackearon entonces al otro día ya tan rápido Dios mío ya tenían identificados quiénes fueron quiénes hackearon la de allá las elecciones quiénes fueron que tumbaron el sistema entonces yo dije comienza comienza la fase 2 ¿cuál es la fase 2? caerle atrás a la oposición para callarla encerrarla ni Donald Trump a todo tan rápido tal cual así mismo que están aquí me acaban de enviar sí diga Mr. Castro yo no sé si ustedes se han dado cuenta que ya en la intensidad de lo que está pasando en Venezuela ya bajó la marea sí ya no se ve mucha cosa ¿verdad que no? no ya no tan no tan tan tanto en la calle protestando no están tanto en las calles porque ellos le quitaron la luz y le quitaron el internet por eso no están saliendo eso para que sepas solamente allá en el en el en el en el ¿cómo se dice? en el palacio presidencial yo tenía los videos lo voy a buscar otra vez donde entraron dos plantas de energía eléctrica de la grandota para ellos tener energía eléctrica y tumbaron la energía del del de todo el país ¿qué te parece? wow bueno pero que eso es lo normal eso es de de esperanza porque mira el que sabe de régimen como ese tipo no es posible de tú sacar de un salir de un régimen de una dictadura haciendo elecciones eso nunca ha existido en ningún en ningún país del mundo de la única manera que tú sales de un dictador es ejecutándolo o que él salga corriendo porque lo van a agarrar o lo traicionen los militares los militares están con él porque los militares los militares están viviendo bien los militares son ricos ya eso no lo dicen pero los militares ya son ricos entonces hay un punto la familia la familia de esos militares tienen dinero están viviendo bien ellos van a proteger a Maduro al 100% hay otro punto Caster también es que si hay una persona que se haga el héroe y decida arriesgar su vida y poner fin a la vida de Maduro porque según yo estaba viendo e incluso hay unos flyers que se está dando 15 millones de dólares por su vida por su cabeza y de todo es que si acaban con la vida de Maduro y no es un golpe de estado y no se ponen los pantalones puede seguir el país en dictadura porque automáticamente el cargo de la presidencia lo tomaría lo tomaría el ministro me parece que es de policía que es igual de dictador que él pero por eso también están pidiendo sí pero es lo que te digo mira lo de Trujillo cuando cuando falleció Trujillo o sea cuando le dieron de baja a Trujillo la iba a coger la misma gente de Trujillo de nuevo la presidencia pero el pueblo se opuso fue se rebeló entonces tienen que tienen lamentablemente veo feo aunque mis amigos venezolanos tengan esperanza pero veo feo esa situación en poder salir de ese dictador si no lo si no lo lograron en 48 horas ya es ya va a ser muy difícil nada más nada más si hay un milagro eso es la única manera si alguien dentro o en el entorno de lo traiciona ya sea ejecutándolo o dándolas las 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 ordenadas el sitio las coordenadas donde él está es la única manera bueno ya eso es sueño hay antemovimiento como es así mismo hay antemovimiento porque 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 no no hay forma no hay forma porque él tiene el poder por todos los lados y tiene como financieramente estrategicamente y recuerden que el chavismo tiene muchos años estamos hablando 25 años tiene el control de todo eso eso es señor como es que se llama maría corina machado salió hace escasos 20 minutos en la prensa diciendo desde la clandestinidad que ella tuvo que ocultarse ya porque le dieron le pidieron su cabeza o cárcel maduro y ahora ella está desde un sitio clandestino diciendo que teme por su vida porque está siendo perseguida ella y el candidato claro eso eso yo lo saben eso va a pasar y lo van a agarrar si no tienen la forma de salir rápido ya lo van a agarrar lamentablemente algo va a pasar aquí el domingo y es o lo van a agarrar o ellos salen de aquí al domingo eso tiene que solucionar o el cese de maduro nadie sabe bueno o que se lo lleven o que se lo lamban que dios haga un milagro la única manera eso nada más es que haya un milagro bueno a dios que reparta suerte así me muero y la cuestión de los 15 millones eso también es bulto y antimovimiento y usted cree también que la agencia que pidió los 100 millones también será ya antimovimiento la agencia que la agencia hubo una agencia de mercenarios que pidió 100 millones para ello hacer el trabajo no me acuerdo el nombre de ellos ahora mismo pero es una agencia que Estados Unidos conoce muy bien ya que ha solicitado de su servicio en diversas ocasiones entonces ellos dijeron que si le que si Estados Unidos subía la apuesta de 15 millones a 100 millones ellos se encargaban de todo y que le frizaran el dinero en una cuenta en Estados Unidos porque ellos hicieran lo que hicieron está bien señores pero eso no trabaja eso son cosas de película usted cree eso claro no eso no puede ser muchacho ahí hay demasiada inteligencia señores Maduro está protegido por fuerzas grandes como China Rusia es lamentable oírlo pero a mí por ejemplo a mí personalmente a lo mejor me cojan odio los venezolanos pero yo tengo que decir la verdad eso no trabaja así eso es él se está riendo con la última mujer de atrás él está cogiendo más poder yo no sé si tú me entiendes él está cogiendo más con esta cosa él está cogiendo más poder bueno lamentablemente tú entiendes lamentablemente ellos tenían 48 horas para hacer lo que podían hacer y ya el que sabe el presidente que estaba tratando la otra vez cuando Trump era presidente no me recuerdo el nombre que otro trató de ser presidente no pudo y vino a los Estados Unidos y que lo asimiló como presidente el Estados Unidos no puede decir nada sobre este país nada adiós que reparta suerte claro ojalá que haya un milagro de aquel domingo pobre de ese pueblo venezolano porque es muy lamentable pero la verdad es la verdad la verdad es que decirlo muchas gracias y llamarnos y dar su opinión con relación a este triste momento que está pasando Venezuela nuestros amigos venezolanos dios mediante aquí lo esperamos bueno señores ustedes escucharon la opinión de de uno de nuestros CEO porque aquí tenemos dos CEO estamos premiados con eso tenemos a Mr. Caster que es nuestro CEO de aquí del Caster Studio y tenemos a Oscar Rodríguez nuestro CEO de parte de Natura dos cerebros estamos premiados con dos cerebros super dotados también otra noticia señores hackers tumban 45 páginas web del gobierno de Nicolás Maduro que eso fue ahora eso fue anoche anoche se atribuyeron la demanda a los anónimos que los anónimos es una región una cosa otro leve ellos tumbaron a los anónimos están apoyando señores estas estas protestas el que se quedó corto entonces es el 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 que iba a poner unos satélites para que precisamente cuando le hicieran eso que le hicieron ya al pueblo venezolano ellos pudieran estar comunicados y no hemos visto no hemos visto que están comunicados ahora mismo está todo callado quién sabe lo que le está pasando a ese pueblo ahora mismo y el mundo ignorante de esto indolentemente porque también nosotros somos culpables porque claro usted que nos escucha es culpable también si usted no ha cogido y ha posteado algo de Venezuela porque usted no sabe si quien no me lee a mí lo lee a usted, quien no me mira a mí lo mira a usted, entonces cada quien tiene que poner su granito de arena no ser parte del otro montón que dice no eso no tiene nada que ver conmigo no, tiene que ver con usted porque donde ellos compraron, venden y uno no sabe donde está hoy pero no sabe donde va hasta mañana y si uno tuviera en esa situación le encantaría encontrar una mano amiga alguien que te diga estamos aquí, ustedes no están solos, entonces que mal, de verdad que mal ustedes saben que República Dominicana los dominicanos debemos de estar agradecidos de Venezuela porque ahí fue que Juan Pablo Duarte ellos aceptaron a nuestro atributo a Juan Pablo Duarte en su país en aquel entonces oye, entonces con más razón para uno mantenerse dándole la mano a ellos y aquí tenemos también muchos venezolanos valiosos ahí está Lee David, un gran comunicador ahí está Enrique Crespo, un gran comunicador ahí está Jessica Pereira, excelente comunicadora también tres venezolanos que tienen su familia allá y que se han encargado de darnos mucha alegría por mucho tiempo de entretenernos la bebas rojas que también la tenemos aquí la bebas rojas claro que fue mucho tiempo de bienvenido ¿tú te acuerdas? ella trabaja en el canal 5 ella trabaja en el canal 5 correcto o Dani y tenemos muchísimas personas también que aunque no están en la televisión ni están en la radio aportan mucho a la economía dominicana muchísimos venezolanos valiosos ¿y por qué no sacar la cara por ellos? ¿por qué no? para dar en finalidad este tema otra cosa también que Elon Musk se burló del sistema es que le cambió la verificación al Twitter de Maduro y le cambiaron la de Instagram también no, en Instagram se la quitan se la quitaron en Instagram él se la puso como un civil normal se la puso azul él la tenía gris que se le otorga a los presidentes instituciones de alto valor él se la quitó y se la puso azul y mucha gente dirá que eso no es nada pero permíteme decirte que esto le arroja peso a tu cuenta cuando tú o sea la gente va a buscarte y si ves que tú tienes una insignia de estas entiendes que quien está en esa cuenta es alguien valioso es alguien y es una información verificada entonces al quitarle eso le quitó también un poquito de valor y de credibilidad a sus palabras y en cada post que estaba haciendo Maduro en Twitter le ponía un comunicado abajo o sea le andulaba la publicación y le ponían Maduro no ganó las elecciones la ganó Edmundo con un que se yo ¿qué? ¿le hicieron eso? se lo ponían abajo automáticamente ¿y cómo fue que yo no vi eso? claro señores nada Venezuela estamos con ustedes desde aquí desde República Dominicana siempre dándole apoyo Salcedo VIP se convirtió en los últimos días venezolano o sea nosotros no sé si tuviste también nuestro todos nosotros post 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 Venezuela 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 y dejé las noticias locales a un lado y nacionales bueno desde aquí le otorgamos un abrazo y nada amigos venezolanos tengan fe que pronto van a salir de esta dictadura a las personas que nos están escuchando otra vez de Natura 91.5 la nata del Cibao quédense ahí que ahora volvemos al segundo bloque gracias por pre-fe chau 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 chau